Hay una ley que Jesús nos dio a los demás brindar amor Es como Cristo mandó vivir, su modelo hay que seguir Qué gran bondad el Señor mostró, la vida dio y nos salvó Quien ama al prójimo como Cristo, su discípulo prueba a ser No dejaré de expresar amor, ni guardaré ningún rencor Es una deuda que te saldaré A Jesús tengo que copiar Los que con fe siguen al Señor Han de cumplir su ley de amor Lo que distingue a los cristianos Es su inquebrantable amor